El baile del tubo o pole dance mezcla el deporte con el arte del movimiento alrededor de una barra vertical. Toda una experiencia de fuerza y belleza que cada vez consigue más adeptos. Hola, mi nombre es Sofía Ortiz, soy estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional y el día de hoy estoy en TM al rescate porque quiero aprender una nueva rutina de pole sport para mejorar mi confianza, mi seguridad y fluidez. Hola chicas, bienvenidas a Arts Academy, ¿cómo están? Hola Pao, estamos muy bien y contentas de estar acá. Vengo con Sofía, ella es aficionada al pole dance, le encanta, pero quiere aprender como una nueva secuencia para retarte un poco más y yo sé que aquí es el lugar. Ok, claro que sí, bienvenidas. Yo inicié con el pole sport hace nueve años, estaba atravesando por un momento muy complicado de mi vida, varios puntos, varios momentos y por cuestiones de la vida encontré el pole. Estaba mirando pues como en redes sociales, encontré el pole y yo creo que eso transformó mi vida de la mejor manera. El pole desarrolla muchísimo el tema de la fuerza, el tema de fuerza en brazos, piernas, abdomen, el tema de la coordinación, flexibilidad, porque es tener todo un conjunto para que en el tubo o en el pole se vea bonito, que se vea que son líneas bonitas, que se vea que es una secuencia fluida. El pole me encanta porque el pole te reta, aparte de que es una actividad deportiva muy interesante, todo el tiempo te está retando a ser mejor, a crear nuevas cosas y no solamente como en la parte física, sino que en la parte mental te reta muchísimo. Hola Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida a Aps Academy, esta es tu casa, cuéntame qué te trae por acá. Bueno, el día de hoy me gustaría hacer una rutina que mejore mi capacidad de fuerza y trabajar un poquito más en la fluidez, en la confianza y en la ejecución más bonita de las figuras que podemos hacer en pole. Perfecto, listo Sofi, lo primero que vamos a hacer es que vamos a iniciar con un trabajo de movilidad articular, listo. Posteriormente vamos a hacer un trabajo más enfocado en el tubo, que te va a ayudar a mejorar esas cositas que me acabas de decir referentes al tubo y luego ya desarrollamos una secuencia muy bonita que tengo preparada para ti. Perfecto. Bueno Sofi, lo primero vamos a iniciar con un trabajo de movilidad. Vamos con collito, arriba y abajo, lado a lado, como diciendo no, eso es, ahora inclino laterales. Ok, vamos con hombros grandes hacia atrás, adelante, grande, ahora vamos con círculos con la cadera, grandes, 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 devuélvelo hacia el otro lado. Ok, ahora vamos con lanzamientos, adelante y atrás, piernitas, laterales, eso es, cambia de pierna, adelante y atrás, fuertes los lanzamientos y voy con laterales, lado a lado, en cuatro, eso es, tres, dos, por último vamos con tobillitos arriba abajo, eso es, lado a lado, movilidad articular, listo. Ahora que vamos a trabajar, vamos a hacer un ejercicio enfocado directamente en el tubo, ¿cuál es la idea? Tú te me vas a marcar una sentadilla, te vas a empinar y vas a coger el tubo lo más arriba que puedas para que hagas un balanceadito con piernas y luego vas a ir atrás, listo, de este vamos a hacer cinco repeticiones, adelante, atrás y vuelve, vámosle. Listo Sophie, ahora vamos a hacer un trabajo enfocado al abdomen, ¿sí? Vamos a hacer un agarre que es denominado agarre brachial, aprietas fuerte la axila, mano de arriba va a cumplir la función de jalar en una palanca y me vas a llevar rodillas al pecho y vuelvo, rodillas al pecho y vuelvo. Este ejercicio lo vamos a realizar diez repeticiones por lado izquierdo y diez repeticiones por lado derecho. Y último ejercicio que vamos a realizar, está enfocado al tren superior, vamos a hacer unas flexiones de codo y vamos a buscar tocar el tubo, ¿sí? De esa vamos a hacer, por favor, cinco repeticiones. Voy a posición de plancha, vamos a marcar flexión, toca tubo, toca tubo y vuelve a tu flexión. Listo Sophie, hemos finalizado el calentamiento, ¿ahora qué vamos a hacer? Vas a ir a cambiarte porque es necesario para poder entrenar pol que no tengas este tipo de tela en el tubo, porque nos va a deslizar. La piel adhiere al pol y va a ser mucho más fácil trabajarlo. Entonces, por favor, cámbiate. Listo Sophie, vamos a iniciar con un primer giro básico, ¿sí? Este giro se llama la silla. La idea es, me vas a ubicar tus manos en una posición, la mano de arriba, va a ir en un agarre que se llama el agarre básico, y esta mano, la función que va a cumplir va a ser empujar. Mano de arriba, jala, mano que está frente al pecho, empuja. Primero, importante, alárgame, sí, mentón arriba, espalda derecha, abdomen contraído. Necesito que la pierna externa, vas a dar una patada de atrás hacia adelante, y me vas a llevar rodillas al pecho. El movimiento sale desde tu cadera, patada circular y rodillas al pecho. Después de haber trabajado la silla, vamos a ir al tubo a un trabajo de inversión, ¿sí? Nos vamos a ubicar de lado al tubo, ¿sí? Como en el calentamiento, realizamos un ejercicio que llevábamos rodillas hacia el pecho, ¿sí? Mano de arriba, jala, mano de abajo, aprieta. Llevo rodilla al pecho y proyecto atrás. Sofi, perfecto. Siguiente movimiento que vamos a hacer, vamos a hacer una figura que es una traba base, ¿sí? Se llama gancho externo. Y ubico de lado al tubo, ese es el lado, ¿sí? Entonces, voy a marcar mi posición de rodillas al pecho, en open beat, inversión, pierna de afuera en gancha, y esta piernita me la mandas hacia atrás. Perfecto. Mano externa va a ir por encima de la cabeza, pierna interna, mando adelante, bloqueo, pierna contra el tubo, para que esta piernita venga directamente hacia adelante. Apreto, sostengo y marco. Muy bien, regreso al enganche, manito arriba, manito arriba, y me levanto. Perfecto. Perfecto, Sofi. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para finalizar nuestra secuencia, tú terminaste en una posición llamada salida lateral, ¿sí? Esta es una traba base, vamos a enganchar. Siguiente postura, vamos a hacer una figura denominada larpa, mano interna engancha, ¿sí? La axila todo el tiempo bloquea contra el tubo, y la mano externa va a bajar. Tu cabeza va a ir hacia atrás, todo el tiempo, abdomen contraído, espalda derechita y fuerte tus corpas. Vuelve, engancha, mano externa en el tubo. Me vas a pasar bracito por fuera, para darle la espalda al pole, acomodo y lo dejamos deslizar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir toda la secuencia que acabamos de iniciar. Empezamos por el giro en silla, pasamos por inversión, marcamos nuestra figurita, el dragón, engancho, me levanto y lo deslizo. Perfecto, vamos. Perfecto, Sofía, me encanta, cuéntame, ¿cómo te fue? Me encantó, estoy muy feliz, cada día más enamorada del pole, muchas gracias por recibirme en este lugar. Perfecto, ya sabes que esta siempre va a ser tu casa, este es el lugar donde sucede la magia y las puertas siempre van a estar abiertas para ti. Gracias. 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 Gracias.